Hola que tal, soy dolo musical, todo lo sé y si no me lo invento. Si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy te traigo un nuevo juego de vasos que se llama En la casa de Pinocho. Lo he diseñado para la clase de segundo. ¡Empezamos! Vamos por la primera parte, sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hazlo conmigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos por la segunda parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hazlo conmigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a pegar la primera parte con la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a aprender el texto. Fíjate muy bien en pantalla. En cada corazón puede hacer una palma. En la casa de Pinocho solo cuentan hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otra vez. En la casa de Pinocho solo cuentan hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora vamos a juntar los vasos con el texto. En la casa de Pinocho solo cuentan hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otra vez. En la casa de Pinocho solo cuentan hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La última vez. En la casa de Pinocho solo cuentan hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu dedito arriba. No olvides suscribirte al canal para recibir los juegos nuevos. Y ahora en pantalla te dejo otros que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.